Veo el sol Aunque apenas me ilumina porque por desgracia hoy Mi alma está llorando penas y está llorando tanto dolor Que no sé ni quién soy Anteayer todo era alegría, todo eran sonrisas, todo era placer Con tu y yo no quería ver que todo acaba por ceder La vida viene y va Y llorar Cuando toque Y reír Cuando toque Y a escuchar al viento hablar Aprendí A vivir cada momento como si fuera a llegar el fin A dar todo lo que tengo sin pensar en recibir Y así entender quién soy Aleluya Aleluya Y encontrar Cuando toque Y reír Cuando toque Y escuchar Al viento hablar Y escuchar Al viento hablar Y escuchar al viento hablar Gracias por ver el video